Muchas gracias Amelia por esa importante información. Y bien, continuamos con más noticias. La inversión extranjera directa en el segundo semestre del 2021 fue de 1.470 millones de dólares. Indicaron esta mañana autoridades de gobierno. Por su parte, el asesor presidencial en temas de inversión aseguró que esta cifra de recuperación es histórica porque representa el 52.7% más en comparación con el mismo periodo del año 2020. El monto de los ingresos de inversión extranjera directa representó el equivalente al 8.6% del Producto Interno Bruto en 2021. Por su parte, los flujos netos de inversión extranjera directa durante el segundo semestre de 2021 sumaron 500.3 millones de dólares, lo que significó un aumento de 91.6 millones de dólares con respecto a igual periodo del año 2020. La convergencia y la asociación de empresas internacionales con empresas locales para generar empleo, dinamizar la economía, fortalecer la economía, mejorar las condiciones de vida de los y las nicaragüenses. Y los resultados aquí están a la vista, con parámetros que son medibles con estándares internacionales como los que ejecuta el Banco Central.